El bajo estado de ánimo y los trastornos psiquiátricos tienden a aumentar durante las olas de calor como consecuencia del cambio climático, que puede tener efectos negativos en la salud mental de algunas personas, explica José Alaniz, orientador psicológico. El cambio climático tiene que ver con cualquier acción o alteración que se da, no solamente en la alteración de la temperatura a nivel global, sino también lo que hacemos con el tratamiento de la agua, de los suelos, la deforestación y todo esto que a nivel sistémico crea una alteración climática global que no solamente incide en el efecto invernadero, sino en muchas otras cosas, pero que como no soy experto en el tema, no lo voy a tocar. Lo que te voy a explicar es cómo todo lo que te acabo de mencionar tiene una incidencia en la salud mental de las personas. Al haber algún aumento desmedido de las temperaturas, pues es más que obvio que las personas sufren de más ataques cardíacos, de más problemas cuando tienen sobrepeso y entonces empiezan a sentir la oleada de calor, los golpes de calor, y entonces hay deshidrataciones, hay pérdida de un montón de sustancias que son buenas para el organismo, pero que a través del sudor extremo, debido al calor, las vamos perdiendo. Y obviamente eso va incidiendo en tu salud mental porque las personas, siendo o no neurotípicas, neurotípicas, es decir, neurotípicas es toda aquella persona que no tiene un problema de salud mental. Y divergente o neurodivergente son todas las personas con una condición mental, llámese como se llama. Entonces las personas neurotípicas que no tienen un problema de salud mental, al estar expuesta a grandes temperaturas, ya sea bajo grado centígrado por el extremo frío, como sucede en Europa, Estados Unidos y Canadá cuando es invierno, o sucede para nosotros en el resto del mundo que estamos más al sur, con altas temperaturas en verano, obviamente esto te predispone a tener irritabilidad, mal humor, también te predispone a tener malas relaciones con las personas, porque alguien que se levanta de la cama con un exceso de calor, con demasiados problemas en la cabeza, y aparte de eso, el clima no es favorable, al momento de interactuar con otras personas no se va a sentir lo suficientemente bien o apto, y eso puede generar ciertas rencías, discusiones, que vas viendo cómo van perjudicando tu día a día. Para Noticias 12, Gloria Campos.